Fue esta elegida del Padre Mucho antes de nacer Tu vida fue consagrada A la gloria del Rey Corazón inmaculado Amaste hasta en el dolor A tu Hijo crucificado A tu Hijo Jesús Llena eres de gracia El Señor es contigo Él ha puesto sus ojos En tu corazón sencillo María Fuiste mujer valiente Fruto bendito de tu vientre Tu Hijo mi amado Jesús Y aunque el mundo no lo entiendo Fuiste sagrario para dar vida al Redentor Bienaventurada eres María Por ese sí de vida Por ese sí de amor Desde siempre Fruto bendito de tu vientre Tu Hijo mi amado Jesús María Tu Hijo mi amado Jesús Tu Hijo mi amado Jesús